Es una diminuta ciudad de apenas 2.5 millas cuadradas. Pero a principios de la década de los noventas, el crimen, las pandillas y el tráfico de narcóticos hicieron que fuera podada la capital del asesinato de los Estados Unidos. Anteriormente en el pasado es un lugar que ha habido violencia con pistolas, ha habido problemas con drogas. Es la localidad de Hispalo Alto en el norte de California, una ciudad de solo 28.000 habitantes según el último censo, donde hoy 6 de cada 10 son hispanos. Mayra se mudó aquí hace casi dos décadas y abrió este negocio junto a su familia, aunque el primer año dice que no la pasaron nada bien. Me dice que en el pasado fueron víctimas de varios crímenes. Llegaron dos niños y nos dijeron que querían todo el dinero, apuntaron a mi esposo. Y pues nos robaron la primera vez. La segunda vez fueron dos adultos. Pero a 30 años de su peor época, la ciudad se ha transformado. La familia puede disfrutar. Inmersa en el pleno corazón de Silicon Valley, aquí son cada vez más familias, hay cada vez más comercios y el año pasado la ciudad hizo historia. El último año, 2023, fue el primer año en la historia de la ciudad que no hubo ningún homicidio. Pasaron de 42 homicidios en 1992 a cero en 2023. Yo nací, crecí en México. Rubén no solo fue el primer alcalde latino de Hispalo Alto, ha ocupado ese puesto en cinco ocasiones. Hoy como concejal, dice que ha sido un trabajo largo donde fue elemental destinar recursos. Dedicados 50% a la prevención de la violencia y 50% para reducir el crimen. Me dice que el año pasado, a pesar de que hubo cero homicidios, no quiere decir que no hubo violencia. Hubo varios tiroteos y de buena suerte nadie salió herido, nadie falleció. Aunque aún hay mucho por hacer, el trabajo de oficiales como Eric, en una comunidad con apenas 35 policías ha sido fundamental. Algo tan sencillo como hablar español ha mejorado la confianza. Anteriormente teníamos el problema que nadie nos llamaba, nadie quería hablar con la policía. Hoy no solo reportan, residentes como Claudia se sienten más seguros. La meta es que en esta ciudad la cifra cero pueda presumirse en cualquier tipo de crimen. Una gran lección nos deja esta comunidad, ¿no es cierto? Un reportaje especial de Francisco Fajardo demuestra lo importante que es que las autoridades logren la confianza de la comunidad para trabajar juntos contra el crimen. Gracias por ver el video.